En la vida conocí mujer igual a la taca, burra al leído de la humana, preguidísima murada, que libras del piel y hueso, pa' en la que los deshazan y las carabullones, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Yo no he ido a la boca, me han nacado en el día, me quedas sin la mejaña, cuando cae la noche, va a bailar a la tablasa, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar, una feliz a otra soñar, pero ella nunca acorda, pero ella nunca acorda. Por un beso de la flaca daría, lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría, lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. en mis ámaras blancas, como dice la canción, borrando las caricias que te brindo el primer día, y el aumento de ganas de dormir a su ladito, porque Dios es la flaca, a mí me tiene loquito, por un beso de la flaca daría, lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría, lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría, lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera.